¿Nos cuesta? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, el equipo que ha montado Pedro Sánchez y al frente del cual ha puesto a Iván Redondo, ¿a qué se va a dedicar? Cuéntanos. Bueno, pues desde luego a cuestiones por las cuales no se les pagan teniendo en cuenta que los cargos que tienen son para gobernarnos y que los impuestos con los cuales les pagamos son para que nos gobiernen y que de hecho los impuestos que les pagamos son absolutamente excesivos para que nos gobiernen y teniendo en cuenta incluso la calidad de los que nos gobiernan. Pero bueno, quitando esta última afirmación que evidentemente es mía y es mi opinión, el resto creo que es absolutamente objetivo. Y cuidado con una cuestión. Vamos a ver, el dinero que se da para las campañas electorales se da a los partidos. Es una subvención y es una subvención finalista. ¿Por qué se da de esa manera? Y se exige incluso que estén controladas las cuentas corrientes en las cuales se desemboca ese dinero y posteriormente se hacen los pagos para que el Tribunal de Cuentas pueda controlar que no hay dinero adicional. ¿Cómo tenemos que calificar a un equipo montado con ministros dependiente de presidencia del Gobierno y que utiliza las instalaciones de Moncloa con el objetivo de desacreditar la campaña electoral de una persona de un partido contrario? ¿Cómo lo calificamos? Lo calificamos de utilización dopada, lo digo por los términos que utiliza el Partido Socialista, de campaña dopada, de utilización de recursos dopados. Lo denominamos financiación irregular barra ilegal. ¿Cómo lo llamamos? Porque desde luego lo que está claro es que ese dinero y esos equipos no tienen que estar al servicio de una campaña electoral de un partido. Se llama Gobierno de España por algo, porque tiene que ser de todos los españoles. No se llama Gobierno sectarista de los socialcomunistas, porque si no, todos los demás, los que no somos socialcomunistas, nos veríamos libres de pagar impuestos. A lo mejor era hasta una solución. Está claro, Carlos, que no nos estamos enfrentando solo a unas elecciones autonómicas. Tienen un significado muchísimo mayor, ¿no? Muy superior. Yo creo sinceramente que Isabel Díaz Ayuso ha acertado plenamente con el primer lema, con el primer eslogan, el de socialismo o libertad. Y ahora efectivamente lo ha tenido ya que cambiar, porque ya los socialistas se han quitado la careta y efectivamente vemos que detrás de todo socialista lo que hay es un comunista. Y bueno, pues detrás de Pedro Sánchez, quien está es Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias es un inmenso comunista, una persona que viene de tener una relación incluso financiera con determinadas dictaduras comunistas, donde además, oye, uno de sus nutrientes es el narcotráfico. Y él piensa en clave comunista barra dictatorial. Por eso, cuando él se presenta, él dice que va contra los delincuentes y los criminales. Hombre, no deja de tener gracia teniendo en cuenta cuál es el historial y el currículum de muchos, no algunos, muchos de los que en estos momentos ostentan cargos o los han pretendido ostentar cargos electorales en Podemos, donde hay desde personas con asesinato hasta personas con casos de pederastia, hasta personas con enfrentamientos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, altercados, etcétera. Hombre, no estaría además que limiten un poco su vocabulario, pero desde luego ya insultar de una forma generalizada llamando delincuentes y criminales, el máximo responsable de un partido que es el único partido que está imputado como partido en bloque y que tiene a media cúpula imputada, hombre, no deja de tener gracia. Pero independientemente de eso, es tal barbaridad que una persona que acaba de dejar… Bueno, de hecho, cuando hizo la afirmación, ni siquiera había dejado el despacho de vicepresidente. También hizo utilización de medios públicos en eso. Pero que una persona que está saliendo de ser vicepresidente de España llame a media población madrileña delincuente y criminal, llame a media población madrileña, por cierto, a la que defiende la Constitución, los derechos y libertades, la llame fascista y cuelgue acto seguido en sus redes sociales una canción que se llama Bandera Roja, muy moderna, lo dio para esta gente que defiende que Pablo Iglesias es un progre y un moderno. Bueno, es tan moderna la canción que es de 1908, viene de Lombardía, de levantamientos comunistas, de cuando se estaba formando el bloque que acabó siendo la URSS y que dice comunistas, comunistas a la revuelta. Pero ¿de dónde se ha escapado esta gente? O sea, lo que necesitamos en Madrid es tranquilidad, es libertad, son derechos, es libertad de empresa, es libertad personal, es libertad ideológica, es libertad sexual, es libertad de montar lo que te dé la gana, es libertad de un bar para que no le cierren la presiona cuando está intentando alimentar a su familia, es libertad educativa para que la gente pueda elegir libremente la escuela que le dé la santísima gana, es libertad de credo, es libertad moral, es libertad de todo tipo. Lo que necesitamos no son comunistas en revueltas, no necesitamos al señor del cóctel Molotov, no necesitamos a una persona como Pablo Iglesias, cuya frase en un momento de esos en los que él se vino arriba fue a mí no me gusta ir a la huelga general dejándome mi Kalasnikov en casa. Mire, ojalá lo que se deje usted no sea el Kalasnikov, sino que ojalá lo que se deje usted sea a sí mismo en su casa, porque así nos libramos de una amenaza comunista como es él. ¿Puede ser todo esto que está ocurriendo el preámbulo de un adelanto de las elecciones generales? Pues yo cada vez, Javier, lo pienso más. La forma de pensar de Pablo Iglesias y de todo comunista nunca es en la gente. Sino que es en cómo me aprovecho de la gente. Es más, normalmente es en cómo me aprovecho de la gente más desfavorecida. Por eso les gusta tanto decir que es que ellos siempre atienden a los pobres. Yo no sé si los atienden. Bueno, más bien sé que no los atienden nunca. Lo que sé es que les encanta que haya más pobres, porque entre los pobres es donde ellos divulgan determinadas doctrinas y se aprovechan de ellos, por desgracia para ellos. Pero es muy probable que en esa mentalidad permanentemente utilitarista de utilizar a todo el mundo, de los comunistas y, por supuesto, de Pablo Iglesias, él haya hecho el siguiente razonamiento. Vamos a ver, a mí como vicepresidente me va muy bien por el coche oficial, me va muy bien en Galapagar, con mi mansión, pero tengo un pequeño problema. Es que me estoy desgastando en un gobierno que, al final, sea socialista, sea liberal, sea conservador, tiene que atenerse a determinados márgenes de gasto, porque el dinero no es infinito. ¿Y qué es lo que le ha ocurrido? Que en su estrategia de compra de votos no está pudiendo pagar. Él prometió un ingreso mínimo vital, no está llegando. Él prometió los ERTE a tiempo, no están llegando. Él prometió que iba a solucionar el tema de vivienda, no ha solucionado ningún tema de vivienda. Él prometió que iba a solucionar, quitándoselo a no sé qué rico, iba a solucionar el problema del paro para la gente. Tenemos un millón de parados más. Entonces, no solamente es que no esté solucionando nada, es que lo está destrozando todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Escaparse de ese cargo. ¿Por qué? Porque abandona a la gente, a los que han engañado con el voto. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Busca presencia mediática, encajaría plenamente en esa tesis de que se está preparando para un adelanto electoral. Busca salvar su marca, que estaba muy deteriorada en Madrid. Yo, sinceramente, creo que se va a seguir pegando un tortazo y que va a perder incluso frente a Gabilondo, al candidato socialista. Pero consigue esa cuota, consigue un supuesto liderazgo. Consigue, además, y lo hemos visto, intentar arruinar a un partido que era hermano suyo hasta hace bien poco, el de Íñigo Rejón. Es decir, tiene toda la pinta de que se está posicionando mediáticamente para un nuevo asalto. Él vive de asaltos, él lo ha dicho, él vive de asaltos, intentar entrar a las instituciones y derrocarlas. La gestión no le interesa. Ayudar a la gente, solucionar los problemas de paro, etcétera, no le interesa. Le interesa cada vez tener un cargo mayor y él no se contenta con el de vicepresidente. Pero, desde luego, tampoco se contenta con el de presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cosa que, evidentemente, no va a tener. Lo que querría decir que él va a utilizar esto mediáticamente para colocarse en una catapulta y, desde esa catapulta, intentar algo. Solamente encajaría, efectivamente, Javier, en la tesis de que se está preparando Podemos para forzar un adelanto electoral nacional. Pues veremos lo que ocurre. Carlos Cuesta, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte y, bueno, como lo iremos repitiendo, vamos a tener mucho tiempo de lanzar esta frase. Pero yo le pediría a toda la gente que tiene conciencia de lo que es Madrid, conciencia de lo que es la libertad, conciencia de lo que es la Constitución, conciencia de lo que son las instituciones, conciencia de lo que necesita España y de que necesita Madrid, como dique de contención del comunismo, que toda esa gente vaya a votar. Cada uno que elija lo que quiera, pero que vayan a votar. Pues que elijan lo que quieran, o comunismo o libertad. Carlos Cuesta, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Ana, ¿cómo lo ves?